Buen día, continuamos con esta serie de 11 mensajes extraordinarios. Ya en el otro video vimos los cinco mensajes de Jesús. Entonces, en este vamos a ver los seis mensajes de la reina de la iglesia, recibidos del 6 de febrero al 14 de el año 2023. El primer mensaje del 6 de febrero, yo lo he titulado, Jesús quiere unidad y obediencia en su iglesia, servir con alegría, humildad y confianza. La virgencita se presenta como María, madre, discípula y reina de la iglesia. Estos títulos son importantes cuando la virgen se presenta, se le pregunta y ella dice yo soy la Inmaculada Concepción, yo soy la reina de la paz, yo soy la madre amorosa, en fin. Y cada título que ella da tiene que ver con ese momento, digamos, de historia de la iglesia, es importante. Empecemos la lectura de estos mensajes porque son largos. Juntos encontraremos el camino hacia Cristo. Este ha sido siempre el camino. Nos necesitamos unos a otros para determinar a dónde quiere Jesús llevar a la iglesia, que siempre hace a las esperanzas de nuestro Padre para la humanidad. Jesús nos ayuda a saber lo que quiere. Mi papel consiste a menudo en ayudar a la gente a comprender cómo hacer aquello que instruye a mi hijo. En este tiempo, Jesús es muy claro. Debe haber unidad. Si no, acuerdo. Los verdaderos seguidores de Jesús identifican la armonía como un objetivo esencial por el que trabajar, y no albergan espíritus de desobediencia o división. Reconocerás a los verdaderos seguidores porque hablarán de servicio a los demás. Hablarán de mí como su madre y reina de esta iglesia. Soy activa, no lejana ni irrelevante. Donde reina en nuestra iglesia hay santidad. Un hombre humilde seguirá a una mujer justa. Un hombre que carece de humildad no puede entender el sutil liderazgo de una mujer. Y se esfuerza por sentirse más poderoso. Pero, ¿quién es más influyente que la madre, discípula y reina de la iglesia ante Dios? Jesús, como único y verdadero mediador entre el hombre y Dios, atiende mis súplicas más generosamente a las necesidades de los hijos del Padre. Si eres sabio, comprenderás que la influencia también media, pero de un modo humano. Piensa en alguien que interviene donde hay peligro. ¿Quién comprende el peligro mejor que una madre? ¿Quién es entendida como la más sabia consejera con respecto a sus hijos? Yo no lucho por el poder que ofende a Dios cuando se trata de su iglesia. Permanezco fiel como lo hice durante mi vida. Los que intentan comprenderme sin partir de mi inmaculada concepción y sin tener en cuenta esta realidad, no pueden reconocer mi liderazgo. ¿Por qué fui creada así? ¿Cuáles eran las intenciones de Dios, no solo para mi vida, sino para todos los tiempos? Mi papel se está desarrollando porque donde hay peligro, una madre y una reina ayudarán a guiar a través de Él. Ahora estamos en peligro, pero yo ayudaré a atravesarlo. Dios identifica un destino para nuestra iglesia. Debemos trabajar duro para llegar a ser como los primeros apóstoles. Mi primera pequeña familia eclesial a la que yo, de la que he sido madre, ¿no? Ellos aprendieron sobre todo estudiando el misterio de la extraordinaria presencia de mi Hijo en la tierra, atendiendo a todos los que ansiaban amor. Ellos luego se esforzaron por amar como recordaban que amaba a Jesús. Yo les guiaba cuando se sentían confundidos por la exquisita tarea de representar el cielo como seres, permitiendo al mismo tiempo el desarrollo de una familia universal de creyentes. Porque esa tarea es un desafío en todos los tiempos. Sus seguidores deben servir con la más abyecta humildad, pero también con confianza. Ellos deben servir con alegría a pesar de las dificultades y las pruebas. Deben descansar diariamente en el amor incondicional y la compasión de todo el cielo, aunque experimente la incomprensión y el rechazo de los demás en la tierra. Hay muchas diferencias entre el servicio a Dios y el servicio al mundo. Uno debe dominar ambos simultáneamente. Todo esto requiere oración y silencio diarios. No reflexionamos sobre cómo vencer a los demás, sino cómo vencernos a nosotros mismos. Por favor, que esto nunca fue un problema para mí debido a mi inmaculada concepción, pero sigue siendo un problema para vosotros. Eso es parte del por qué mi liderazgo maternal es crucial ahora. Me necesitáis. Necesitáis mi pureza y necesitáis mi ayuda. La iglesia necesita mi ayuda. ¿Cómo reconocerán a quienes acepten mi liderazgo? Reflexionarán como yo reflexioné. Se esforzarán por ser mansos porque son hijos de su madre e hijas discípulas del Salvador. Hablarán con consideración, nunca con dureza. Intentarán mejorar las condiciones de los que les rodean, dando prioridad a la amabilidad en sus familias y con los más cercanos, que luego se convertirá naturalmente en un hábito. Su discurso no tendrá tonos quebradizos, ni palabras duras, ni recriminaciones, porque querrán llevar mi dulzura a los demás. Olvidarán las ofensas del pasado y se deleitarán con los dones de la gente que los rodea. Fui creada e inmaculada para mi función. Las gracias brotan de mí como siempre lo han hecho. Los que me conocen reconocen mis dones maternales. Nuestra iglesia, la iglesia de mi hijo, necesita aprender de mí para que todos en ella puedan seguir más de cerca a Jesús como yo lo hice. Si no corregimos nuestro sí, no corregimos nuestro rumbo. Seguiremos por un camino que dispersa a los seguidores, causando más dolor al cielo e incitando a Jesús a actuar. Represento a Dios con exactitud. Por favor, presta atención a mis palabras y comienza un periodo de profunda reflexión, a través del cual pueda llevarnos a puerto seguro. Recordad que Jesús sigue en la tierra a través de su presencia en la Eucaristía y del poder del Espíritu Santo. Sigo dirigiendo a todos hacia Él en ese mismo espíritu. Eres parte de la iglesia católica, pero también eres un individuo que será juzgado individualmente. Dice, ¿harás lo que te pido? Segundo mensaje, vuelve titulado. Debemos pensar la iglesia que se renovará 13 de febrero. María, madre, discípula y reina de la iglesia, nos dice, Durante mi tiempo en la tierra, exulté en Dios como creador. Amé todo lo que creó para sus hijos lejos del cielo. Veía a Dios en todo lo que me rodeaba. Lo reconocía sobre todo en el amor entre las personas y en su servicio mutuo desde el amor. Cuando observaba las distorsiones del amor, no veía tanto los errores que cometían las personas en sus relaciones, sino más bien cómo podría ser si el amor pudiera reclamar los momentos. Así estudié tanto los triunfos como los fracasos de las personas que me rodeaban. Cuando una madre estudia cómo debería ser el comportamiento de los que la rodean, empieza a ayudar a moldear a los demás en esos comportamientos. Sabe que, como mínimo, debe dar un ejemplo definitivo del comportamiento que reflejará el amor. Como madre de nuestra iglesia y su reina, me doy cuenta de lo que está mal en el comportamiento de todos mis hijos en la tierra. Pero en concreto, debemos empezar a pensar de forma diferente sobre nuestra iglesia. Nuestra iglesia católica está destinada a beneficiar a todos los hijos de Dios. Eso comunica la magnitud de su responsabilidad. Estudio las distorsiones del amor en la tierra, mientras comprendo cómo el amor podría reclamar cada uno de estos casos. Mi mirada nunca se aparta de la humanidad. Como fui creada inmaculada para mi papel, viví mi tiempo en la tierra de una manera única. Mantuve una inmersión total en Dios, pero permanecí en el mundo. Mi ser humano por naturaleza permaneció centrado en el amor de Dios y en la mente de Dios. Solo así pude ser absorbida por Dios más completamente al final de mi tiempo en la tierra. ¿Empiezas a comprender? Soy diferente a ti. Soy diferente a mi hijo. Él es Dios. Yo soy la sierva de Dios. Le entrego todo lo que me pide. Pero Dios no tiene que pedirme nada, porque como una verdadera sierva, conozco su mente y comparto sus objetivos. Soy humana como tú eres humano, pero soy tu madre, tu madre celestial. Fui creada como tal y seguiré siendo la única madre de todos los hijos de Dios por toda la eternidad. No habrá otra persona creada como yo, ni en el tiempo, ni en la eternidad. ¿Puedes empezar a ver que el misterio me rodea? Sin embargo, también deseo ser conocida. ¿Os dais cuenta de que os hablo en tono de advertencia? Una gran renovación significa que todos debemos servir al mismo objetivo. Te hablaré aquí de tu obligación para con este plan de renovación. Mensaje número 3. Profundizar en el amor al Padre. Del 13 de febrero. María, Madre, discípula y reina de la iglesia. El modo en que soy conocida por la gente afecta al modo en que puedo ayudar a la gente. Cuando me conocen de manera limitada, puedo ayudar a mis hijos en la tierra de manera limitada. Cuando la gente me conoce de la manera más limitada, nuestra relación presenta lo que es casi superstición por un lado y determinación por el otro. Deseo profundizar mi relación con todos mis hijos. Ese será siempre mi objetivo. ¿Lo hago por mí? Sería comprensible porque me deleito absolutamente en la creación que Dios ha hecho de cada persona y en el don que me ha hecho de mi maternidad global. Pero anhelo una relación más estrecha que me permita mostrar a mis hijos cómo ser verdaderos discípulos de Cristo en el nivel más profundo de su experiencia humana. Sí, una comprensión madura de mí conlleva una comprensión madura de mi Hijo. ¿Cómo podría no desear esto para todos los hijos de Dios? ¿Cómo podría Dios no desear esto para todos sus hijos? Por último, ¿cómo podría un entendimiento maduro de mí y una relación comprometida conmigo no ser el plan de mi Hijo, el Salvador de toda la humanidad? ¿Es posible que un padre justo interfiera en la relación de sus hijos con su madre? Un padre justo entiende que hay beneficios ofrecidos por ambos padres, incluso en este caso, en el que uno es humano y el otro divino. Si alguien me atribuye divinidad, debe dejar de hacerlo de inmediato. Esto tergiversa la realidad y me tergiversa a mí junto con mi papel. Actúe en el poder del Padre, gozando de la benevolencia del Padre. Ahora actúo en el poder del Padre y sigo disfrutando de la benevolencia del Padre. Muchas de mis peticiones para mi Hijo en la tierra, en su dulce y vulnerable humanidad, me fueron concedidas por Dios, nuestro Padre. Eso no cambia el hecho de que reconocí la divinidad de mi Hijo y la estudié como todo discípulo o toda discípula. Ya veis que desde los comienzos de nuestra iglesia intercedí por la humanidad e intervine donde pude en los asuntos temporales. Si simplemente reflexionaba sobre una necesidad humana de mi Hijo, nuestro Padre me enviaba esas necesidades humanas. Así rezaba yo, reflexionaba profundamente. Mi Hijo recibía amablemente estos favores de mi parte, aceptando a menudo regalos míos de los que habría prescindido sin apenas darse cuenta. Pero era mi deseo consolarlo. Los hijos suelen soportar el consuelo de su madre porque saben que representa su amor y desean consolarla como ella desea consolarlos a ellos. En este intercambio de amor tan humano se puede ver un ejemplo de la relación del Padre con sus hijos. El Padre espera gozar de reciprocidad, de amor con cada persona que crea. Este es el plan para la humanidad. El plan es que las personas crezcan en el amor durante su tiempo en la Tierra. La conexión celestial siempre incluirá tanto dar como recibir. El amor celestial nunca se ve en la explotación cruel para la gratificación egoísta. Hay tanto que enseñar y tanto que aprender. ¿Quiénes son mis alumnos? Mensaje número cuatro que he titulado con esta pregunta. ¿Cómo interceder por el mundo en este momento? Recibido el 13 de febrero de María, madre, discípula y reina de la iglesia. ¿Cómo interceder por el mundo en este momento? Mucho dependerá de las oraciones de mis hijos. ¿Cómo me pedís que interceda? Si me estás estudiando, me pedirás la paz. Me pedirás que ayude a proteger a la gente de las graves abominaciones presentes cuando el enemigo busca mancillar la inocencia. Si me conoces, me pedirás unidad en nuestra iglesia. Y pedirás que se detengan en sus planes a quienes trabajan contra la unidad. Me pedirás ayuda para la protección de la sede de Pedro. Seguramente me pedirás que envíe una santidad sublime a todos los hombres que descansan en esa sede. Si me estudias, me pides que ayude a los que sufren en estos tiempos que presentan cambios apocalípticos para la humanidad. Si me estudias y me conoces, sabes que trabajo libremente en el poder de Dios usando mi influencia para traer sus esperanzas al mundo, especialmente sus esperanzas de misericordia. Así me pedís por vuestros hijos, vuestros padres, vuestros hermanos, me pedís la virtud, el triunfo sobre el vicio y las adicciones de todo tipo. Confiáis en mí para obtener dones del Espíritu Santo para vuestros intereses y objetivos. Si me conoces, te sientes seguro y amado, aún reconociendo los cambios que se producen en tu mundo. Si me conoces, entonces sabes que el enemigo de Dios es también mi enemigo y que el enemigo nunca puede prevalecer en un mundo creado por Dios. Por tanto, tienes confianza. ¿Tengo seguidores humanos? La pregunta me hace sonreír, pero sí. Mis seguidores son los que aman a mi Hijo y los que le siguen y buscan servirle. Me siguen porque fui el primer discípulo de Jesús, el Cristo. Seguía Jesús con excelencia de discípulo. Todos los que le conocían y le amaban le seguían con excelencia de discípulos por el gran amor que le tenían. Esto no significa que lo siguieran perfectamente. Cada uno lo siguió de manera diferente. Pero trataban de crecer a medida que lo comprendían mejor y ganaban fuerza en su discipulado con el tiempo. A menudo llegaron a conocer mejor a Jesús a través de la compañía de otros seguidores. Este compañerismo era crucial. Los seguidores de Jesucristo hoy son iguales. Siguen a Jesús imperfectamente, pero intentan crecer y ganan fuerza con el tiempo si se les anima. ¿Puede decir nuestra iglesia católica que la gente encuentra aliento en las prescripciones que se practican actualmente? ¿O muchos de los hijos de Dios sienten miedo de caer fuera de las prescripciones? ¿Cuando las personas experimentan su fracaso humano arrojándose la misericordia de nuestra iglesia, les ofrecemos la comprensión de Dios y les permitimos empezar de nuevo mientras escudriñan en privado el misterio de sus condiciones? ¿O por el contrario, les atamos a una realidad que les desprecia y excluye? En la iglesia de la tierra, a menudo actuamos más allá de nuestra autoridad cuando insistimos en que nuestras enseñanzas inciten al desprecio o a la exclusión. ¿Quién es el primer sanador en nuestra iglesia católica? Jesucristo fue el primer sanador y sigue siendo el verdadero sanador plenamente presente en la Eucaristía. ¿A quién vino a curar Jesucristo? De sus propios labios sabemos que vino a curar a los enfermos. ¿Con qué autoridad negamos entonces el sanador a los que sufren en su humanidad? ¿Podéis practicar el catolicismo y seguir siendo imperfectos? Cada uno de vosotros es una prueba de esa verdad. Y sin embargo, a muchos les reservamos el más duro de los juicios diciéndoles que sus circunstancias les excluyen de la conexión directa con Dios en la Eucaristía. Sus circunstancias no están a la altura de la misericordia de Dios ni del cuidado y la preocupación de una madre. Allí donde la humanidad les ha fallado, creando a menudo las mismas circunstancias por las que son juzgados. La iglesia debería recibirlos con compasión. Sin embargo, permitimos que se imitan juicios que no nos corresponden como asamblea. La prescripción desarrollada de nuestra iglesia no debería presumir de conocer la condición del corazón de ninguna persona. El conocimiento pleno de la condición de cualquier persona solo lo posee Dios. El papel de juez perfecto también permanece con seguridad dentro del dominio de mi Hijo. El espacio entre el juicio y la misericordia debe inclinarse siempre hacia la misericordia cuando un ser humano es llamado a tomar una determinación sobre otro ser humano. Esto complecerá a Dios, que inició nuestra asamblea en parte como respuesta a los juicios humanos realizados en su nombre. Por favor, no piensen que actúo contra Cristo cuando ilumino los fallos de nuestra iglesia en la tierra. Ilumino los fallos de nuestra iglesia en la tierra en nombre de Cristo, con Cristo, y desde dentro del amor de la Trinidad por todos nosotros. Este es a menudo mi papel. Si somos misericordiosos como Cristo, llegaremos a reconocer que los católicos que desean la comunión con Cristo deben ser animados a recibirle con humildad. Si no son humildes, eso queda entre su conciencia y el todopoderoso Espíritu de Dios. Si se burlan secretamente de la presencia de Cristo en la Eucaristía, crean que Dios mismo se encargará de ese estado de cosas. Creed, por favor, que el pecador más empedernido puede llegar a ver el contraste entre lo que recibe en la Eucaristía, el amor perfecto, y lo que alberga en su corazón. Entonces, esa persona debe elegir. No podemos pretender elegir por los demás, ni negar el proceso que a menudo es necesario, ni la realidad de que esas elecciones se hacen en la intimidad del corazón humano. Yo soy tu madre. También soy la madre de esta iglesia católica y su reina. Os ruego que no toméis a la ligera estas palabras ni esta advertencia. Recibid estas palabras y estas advertencias con la madurez necesaria para ponderar profundamente las medidas correctivas que se requieren para renovar nuestra iglesia y acercarla a la iglesia y acercarla a la iglesia que Jesucristo estableció por medio de Pedro. Solo habrá una iglesia católica. ¿Permaneceréis fieles a ella a pesar de las fuerzas que pretenden dañarla? ¿Me ayudarás a proteger nuestra iglesia? Mensaje número 5 que he titulado Unidad para proteger la Eucaristía dado el 14 de febrero. Esta es la primera parte. María, Madre, discípula y reina de la iglesia. La unidad en nuestra iglesia es esencial para la protección y preservación de la Eucaristía. Hay personas que creen que pueden separarse de nuestra sede de autoridad establecida y comenzar otra iglesia. Aunque entienden lo que está en juego con tal acción, creen por una u otra razón que tienen la visión más acertada de hacia dónde debe ir nuestra iglesia en el futuro y qué experiencia debe ofrecer a los hijos de Dios. Siempre y en todo tiempo hay quienes se sienten tentados de este modo. Sin embargo, para permanecer ungidos por Dios y bendecidos por Dios, sus acciones deben ser tomadas en unión, sino en pleno acuerdo bajo la cátedra de Pedro. Insisto una vez más, sus sentimientos no son nuevos, sus conclusiones no son exclusivas de ellos. Incluso en los primeros días surgieron divisiones. Yo no temía cada nueva división. Simplemente me dirigí hacia la unión, incluso cuando la armonía parecía esquiva. El lugar para trabajar por la renovación es desde dentro de la autoridad de la iglesia. Miro con atención a cada grupo que cree que debe arrebatar la iglesia a la autoridad legítima para protegerla. Dios protege a su iglesia en la tierra. La humanidad seguirá intentando discernir la voluntad de Dios frente a los movimientos de la época y siempre habrá tensiones. Esto es lo que quiero decir más claramente. Dios dirige con toda seguridad a la iglesia en este tiempo y en todos los tiempos. Está siempre atento a sus hijos en la tierra y a las circunstancias que les causan efectos nocivos. Dios forma y desarrolla a través de las personas que le escuchan y que también observan los movimientos de la cultura y entienden lo que la gente más necesita. Un buen padre atiende a sus hijos de manera única en el contexto de su tiempo porque no son iguales a los hijos del pasado. ¿Cómo podrían serlo? Los buenos padres atienden a sus hijos de manera diferente según la cultura en la que viven con ellos. Decir lo contrario es ignorar la verdad sobre las realidades regionales como la lengua, la etnia y las costumbres locales. Nuestra iglesia es una asamblea internacional y su liderazgo debe ser amplio. La enseñanza más crucial en este tiempo, la más urgente y la que será más eficaz es la enseñanza sobre la presencia de mi hijo en la Eucaristía. Este misterio debe ser destacado para toda la asamblea internacional. Es la base común, el elemento vinculante y el único factor que puede ungir y bendecir a todos. Todos debemos poner más de relieve a Jesús y su presencia con mucha más humildad. Cuando mis hijos no católicos sean testigos del amor y la confianza que tienen mis hijos católicos en la presencia de su Redentor verdaderamente presente en la Eucaristía, anhelarán también esa relación. Todas las personas son bienvenidas a adorar a Cristo en la Eucaristía y deben ser invitadas y acogidas. Si desean entrar en nuestra fe, también serán bienvenidos a recibir a Cristo en la Eucaristía. En verdad, Jesucristo atraerá a muchos a nuestra fe a través de su presencia en la Eucaristía en los días venideros. Este es el camino, hijitos. En la Eucaristía encontraremos juntos la armonía, la unidad y las respuestas a los tiempos. Mensaje número 6, que es la segunda parte de este que terminamos de leer. Yo lo he titulado El misterio de la presencia de Dios en la Eucaristía y la sanación que de ella emana a quienes pasen tiempo con ella. La Eucaristía con la presencia o con Él, con Cristo, con Dios, con la Trinidad. María, Madre, discípula y Reina de la Iglesia nos dice ¿Te das cuenta de que el cielo te pide que procedas de una manera especial muy concreta cuando lees estas palabras? ¿Sientes las gracias que envío con ellas? He obtenido estas gracias de Dios especialmente para este tiempo. Estoy dispuesto a trabajar con cada persona de una manera directa si están dispuestos a trabajar conmigo bajo mi liderazgo en este periodo de gran cambio y gran gracia. ¿Qué te pido que hagas? Si formas parte de la Iglesia de mi Hijo de la que soy reina o si alguna vez en el pasado has formado parte de nuestra Iglesia ¿puedes encontrar un lugar donde mi Hijo esté presente en el Sagrario y sentarte con Él? Si no hay ningún tabernáculo cerca de ti quizás podrías establecer uno con el permiso de tu Obispo y con la preparación adecuada. Verás hay una terrible plaga de soledad en el mundo en este momento. Esta soledad no es lo mismo que aislamiento. Muchos que experimentan la soledad no experimentan el aislamiento pero muchos de mis hijos están conectados a un mundo falso que retiene su atención y les impide dar y recibir amor. Algunos son corrompidos por este mundo falso de una manera oscura y dañina. Otros son llevados a un estado de tristeza que los ata. Sí, mis hijos están atados por pensamientos, imágenes y conversaciones que tienen poco que ver con su propia experiencia del tiempo en esta vida y con lo que Dios espera de ellos. Están influenciados por otros que no tienen esperanza en ellos personalmente y que los utilizan para fines egoístas. Están alejados de las personas que sí tienen esperanzas en ellos y también amor por ellos. Así, el amor ya no puede crecer ni florecer. Dios no entusiasma a estas personas porque han sido hipnotizadas en la creencia de que son como Dios con todo el conocimiento a su disposición. Mis queridos, queridos hijos, sólo aquellos que contemplan a Dios comprenden los misterios de la verdadera ciencia y los beneficios del desarrollo en el mundo. muchos problemas del pasado han desaparecido ahora porque la gente estudió a Jesucristo y luego siguió su ejemplo de amor sirviendo a los demás. Hay mucho de lo que alegrarse en el mundo en este momento en cuanto a avances y esfuerzos exitosos para aliviar el sufrimiento. Pero se puede decir que el estudio del amor es lo que ha hipnotizado a gran parte de la humanidad. Lamentablemente no. Si lo fuera, la gente no estaría sola. El servicio a los demás elimina la soledad. Si mis hijos quieren ayudarme, vendrán ante un sagrario. Yo estaré allí agradeciendo a mi hijo Jesús su sacrificio y pidiendo gracias para vosotros. Si vienes, te estaré esperando y te ayudaré a conocer y comprender a Jesús y a realizar su plan para ti que siempre incluye la curación. Te hago esta promesa hoy y la cumpliré personalmente con cada uno de mis hijos que se siente ante mi hijo Jesús que está plena y verdaderamente presente en la Eucaristía. Los que siguen esta práctica comprenden los suaves y dulces beneficios de pasar tiempo con mi hijo en la Eucaristía. Nunca estaréis solos en la vida. El mayor misterio de la vida es la presencia de Dios en ella para cada persona de la Tierra. Gracias por seguir estos videos. estos videos.